La jornada está dirigida a que otros colegios conozcan qué se hace en un colegio como Alcoy, que es referente en la transformación de su modelo de enseñanza aprendizaje. Entonces los alumnos muestran cómo trabajan con el iPad en sus aulas y los profesores de otros centros que están pensando en iniciarse en esta nueva manera de enseñar, pues tienen la oportunidad de oírlo in situ, porque no es lo mismo que te lo cuenten, a que lo vivas y sobre todo si te lo cuenta el alumnado todas las ventajas que para ellos representa aprender de esta forma. Influye radicalmente, es un cambio completamente distinto, es una manera distinta de enseñar y de aprender. Sabemos que ahora se necesitan otras competencias, en educación se habla mucho de las 4C, comunicación, colaboración, critical thinking, que es el pensamiento crítico, y colaboración y el iPad, una herramienta que te permite completamente desarrollar estas competencias nuevas, que son las que te piden en el mercado laboral cuando sales de los colegios. Pues es que es un cambio completamente distinto, yo creo que nuestro modelo si se caracterizaba por algo era que queríamos saber las respuestas a las preguntas que nos hacían los profesores para aprobar en los exámenes, ahora es al revés, ahora se trata de que sean los propios alumnos los que se pregunten, se hagan buenas preguntas y que indaguen, investiguen por su cuenta para llegar al conocimiento. No es como mucha gente piensa que es digitalizar un contenido obsoleto, no, se trata de una manera completamente distinta, es el alumno el que investiga y no es el profesor el que tiene todo el conocimiento. Se trabajan además transversalmente muchas competencias, porque no son lo único, no solo es expresión, capacidad de hablar en público, expresarte que se te grabe en vídeo, sino es todo el sistema en el que eres evaluado también cambia, porque son otras competencias las que te están midiendo. Bueno, eso es como todo, depende del buen uso o mal uso que tú hagas de las herramientas, eso es como la tele cuando llegó en su momento, las teles en las casas te distraían más o menos, a ellos lo tienen tan interiorizado, empiezan desde los niveles aquí en este en concreto, han empezado en quinto de primaria y es una herramienta que para ellos la asocian a los académicos, no a la diversión o al ocio, como podrían asociar por ejemplo el móvil, que sí han vivido el Insta, Facebook y otro tipo de herramientas que sí, aquí la asocian completamente con temas académicos, es una herramienta pedagógica para ellos, entonces no están tan vinculados a la opción. Y luego además tienes que enseñar a la gente un uso responsable, porque es que se lo van a encontrar cuando salgan fuera, lo van a tener que lidiar en los trabajos y con todo el que sea responsable en el uso, eso es como dejar los móviles en el trabajo porque te distraes de la tarea, pues hay empresas que te lo prohíben y tienen guarderías de móviles, que así se llaman, y otras pues que entienden que es la responsabilidad, un uso adecuado de la herramienta en el momento que la necesitas. Pues eso es una pregunta muy interesante, porque esto no es una cosa que se une a un cambio de un día para otro, es un proceso que tiene que tener una buena planificación detrás, a nivel de inversión económica, a nivel de recursos humanos, de planificación de infraestructura, de formación del profesorado, es un cambio, hablamos de un cambio de paradigma completamente distinto, entonces requiere una planificación importante, implicar a toda la comunidad educativa, no solo al profesorado, que es tu principal aliado, porque como siempre la gestión de recursos humanos en las empresas son fundamentales, sino en las propias familias, también mucho trabajo con las familias, mucha comunicación y mucha colaboración con toda la comunidad educativa. Pues hay empresas, como el caso de Golden Mac, que es una de las empresas que su área pedagógica precisamente lo que hace es un acompañamiento en ese proyecto que llamamos de transformación e innovación tecnológica para prever los posibles obstáculos, entre comillas, que te puedes encontrar si no haces una buena planificación, como cualquier proyecto de cambio, cualquier introducción tecnológica o pedagógica requiere una buena planificación para ir pudiendo minimizar los riesgos que te vayas encontrando por el camino. La jornada de hoy el que hemos tenido es un grupo de profesores de otros centros, desde Castelló hasta Múrcia, que han vingut a visitar, en modo de alumnes, l'experiència que el COI porta endavant en la implementación de las tecnologías de aprendizaje y comunicación en el proceso educativo de los alumnos. Bueno, pues ahora portamos 6 años, 6 años de trabajo, vamos comenzar en el 5º de primaria y hemos ido pujando a poco a poco, hasta ahora que estamos en el 4º de la ESO. Bueno, yo pienso que es un complemento, no es un método, o sea, hay estructuras tradicionales que continúen practicando, porque no puedo hacer un cambio tan radical y el cambio siempre es para el latín. Y después, evidentemente, como a cualquier cambio, cuando trausa una persona, si es un alumno, una familia, un profesor, un trabajador de la seua zona de confort, pues siempre asusta, a todos es va asustar, evidentemente, pero a poco a poco, cuando la gente ve que la cosa funciona, que los alumnos venen a la escuela con más tranquilidad o que el proceso pedagógico de los alumnos y de aprendizaje puede ser más divertido, pues va engranarse todo y poco a poco, 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 claro, o sea, evidentemente, tú pensas que cuando tú cambies de un sistema pedagógico, de una clase magistral, que es algo prusia, ¿no?, de fa 200 años, y comiences a implementar nuevas tecnologías que pedagógicos son tan afins, evidentemente es un cambio, ¿no?, pero como cual sea el cambio que siempre hace el teu aprendizaje más divertido, o ya no más la y, porque el esfuerzo es el mismo, ellos han de trabajar y trabajar mucho, pues siempre es más agraído para ellos, y ya digo que es una cosa que se ha de hacer a poco a poco, y hay mucho estudios, valoración, y siempre teniendo en cuenta el impacto que eso pueda tener en el aprendizaje de los alumnos, hemos de tener en cuenta que es muy importante qué demana la sociedad, los nuestros alumnos ahora, o qué va a demanarlos de hace unos años, y evidentemente, en un sistema clásico tradicional, los alumnos no se han preparado, lo que necesitamos es prepararlos para ese futuro, ¿no?, alumnos más competentes, con capacidad de liderazgo, con capacidad de trabajo en equipo muy importante, de desarrollar proyectos, la innovación, sobre todo, sobre todo, la creatividad, y este es un sistema, un método que el que hace principalmente es potenciar la creatividad el día de demá y aprender, o ayudarles a aprender a resolver problemas, incluso en el día a día. Yo creo que encara es un poco pronto, ¿eh?, encara que portamos 6 años, porque tú piensas que conforme en empujan, los resultados académicos como tal de los alumnos van a ser los mismos, nosotros estamos satisfeitos, ¿no?, en el nivel en el que los alumnos van aprendiendo. Sí que es cierto que necesitamos, encara, tener estos cursos, acabamos de llegar a un año y a 4 de eso, necesitaríamos un tiempo de estabilidad en todos los cursos para poder traer unos indicadores que es marcaran la fiabilidad o no fiabilidad. Sí que teníamos mesurada o mesurat el nivel de satisfacción de los alumnos en el día a día o el nivel de satisfacción de las familias en el día a día, y los resultados son buenos, así que en este aspecto podemos estar contentos. ¡Gracias! 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 Pues ha sido una experiencia muy enriquecedora, ya que hemos visto como los alumnos trabajan diariamente en el nuevo sistema, en el iPad y diferentes asignaturas, contrastando muy bien lo que el profesor les indica y los propios alumnos que ya llevan unos años trabajando en esta tecnología nueva y funcionan perfectamente y tenemos muy claro el seguimiento que han de impartir la educación. Nosotros portamos unos años innovando en este método y progresivamente estamos probando no de colp, tenemos unos carros con 10 iPad y vamos probando por sesiones, no todas las sesiones, quizás una sesión semanal de los tres que pueda tener la propia asignatura y veamos cómo los alumnos pueden experimentar y ser creativos en el propio método. La respuesta de los alumnos es muy buena porque se ve que la creatividad de algunos alumnos que pensamos que en algunas áreas no eran creativos sí que veamos que en este método se trae las ideas principales. Pues animar a la gente que provee cursos de este tipo de formación y que siempre que no nos quedemos obsoletos en la educación y poquito a poquito pues a ir mejorando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!